¿Qué tal familia? Aquí les saluda Elias nuevamente y hoy estaremos hablando de Teresa Mendoza. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasará con Teresa Mendoza en la nueva temporada de La Reina del Sur? ¿Serán ciertos los rumores que ya grabaron la muerte de Teresa Mendoza? Pues les cuento que no se sabe exactamente todavía. Los rumores se circularon después de que Teresa Mendoza grabó una escena donde supuestamente estalló un carro y La Reina del Sur estaba dentro de ese carro. Por eso muchos muchos dicen que en el final de esta serie Teresa Mendoza morirá a causa de una explosión, pero eso no está confirmado todavía. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que Teresa Mendoza morirá para darle un gran final a esta serie? ¿O creen que Teresa Mendoza merece ser feliz con la gente que quiere? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!